La Comarca de Charly y Alejandro, Canal 4 de San Justo, y estamos acá en el cumpleaños del Mago Sin Dientes, en Esperanto. Usted lo dijo, ¿cómo iba a no estar Canal 4? Olvidar, firme, junto al pueblo. Igual, contamos a Alejandro Macías también. La verdad que estoy contento, le agradezco al Mago que nos haya invitado, su bella esposa al lado mío. Perdón, no, le tomé el brazo a la señora con todo respeto, todo bien. La verdad que te deseo un feliz cumpleaños, y Mago, ya en Octubre tenés que venir al programa, basta de fallarnos, basta de fallarnos. Mago, confirmado, confirmado, doy un adelanto, el próximo mes, Octubre, estoy firme, allá en San Justo, voy a estar con ustedes, voy a llevar magia al programa, así que, ahí el Mago Sin Dientes a la Comarca de Charly. ¿Puedo hacer una pregunta un poco? Por favor. La señora, alguna vez a las tablas? Sí, yo creo que en cualquier momento, yo creo que en cualquier momento las tablas la están pidiendo a ella. ¿Qué dice usted? ¿Va a ir a las tablas alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se está preparando? Porque ella ella tiene, tiene porte, tiene... Ahora, yo pegunto, Mago, ¿sos celoso? Sí, sí, bastante. ¿Cómo hacemos ahí? No lo sé, por algo soy Mago. Pero a mí me da la sensación que se llevan bien, que son de una linda pareja, ¿sí o no? No, me equivoco. Hace ya un año, un año y dos meses, ¿eh? ¿Y alguna vez alguien se atreca, le dame el brazo? El brazo, me han pedido otra cosa que llama más la atención, más que el brazo. O sea, por eso te dejé, vos quisiste agarrar el brazo, te digo agarralo tranquilo, hay cosas peores que le han pedido. Pero, ¿quién te pidió cosas peores? Contá, Mago, contá, ¿quién? 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 No me vas a decir el cacho rubio. Sí, se dice el pecado, pero no el pecado. Perfecto, bueno, a respetar a la esposa del Mago sin clientes, que pronto, pronto, a las tablas, provincia de quien tiene la comarca de Charlie y Alejandro. Bueno, muchas gracias, feliz cumpleaños y pasá la barba. Muy feliz cumple. En octubre el Mago, en la comarca de Charlie y Alejandro. Gracias. Vamos a estar, muchas gracias.